Yo quería escuchar la voz de un colombiano de lo que realmente pasa en ese país. Nosotros tenemos muchísima preocupación, primero como comunicador que soy y segundo también como venezolano por todo lo que pasa en nuestra hermana República de Colombia porque definitivamente somos hermanos y nos preocupa mucho lo que está pasando en ese país. Y tú has comentado en varias ocasiones un poco lo que es tu perspectiva acerca de lo que realmente pasa en Colombia. Quiero escucharlo nuevamente, Osvaldo, para que podamos entender la razón de esta conversación que vamos a tener en la mañana de hoy. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Colombia? ¿Qué es lo que pasa en Colombia desde tu punto de vista? Un abrazo, un abrazo, mi querido Sergio. Si tenemos que tomarnos el cafecito porque tengo entendido que somos vecinos. Y hasta el momento no nos hemos tomado ni el cafecito, ni nos hemos comido la arepa y el pabellón y la cosa venezolana que tenemos que celebrar juntos. Se hizo viral el asunto de poner la bandera al revés, viste, a miles de personas y a miles de influenciadores utilizar la bandera de Colombia esta semana y eso ha generado un ¿qué está pasando en Colombia? Mucha gente está preguntándose lo mismo. Y la gente entonces saca la conclusión de lo que está pasando en Colombia es que están matando a los que están en la calle, a los que están protestando y a los que de manera legítima están exigiendo que por favor se les respete un derecho cualquiera que sea. Y se habló de reforma tributaria, se habló de un gobierno que estaba oprimiendo a su gente. Realmente está muy lejos la realidad de eso que quisieron presentarle al mundo a través de redes sociales. No es porque yo sea un activista político, es porque es la verdad. Colombia durante décadas ha estado en un conflicto que inicialmente era muy armado, muy del monte y la ciudad, muy de la guerrilla versus el Estado colombiano de todas las formas posibles, muy de esta guerrilla socialista, marxista, leninista versus un Estado al cual esta guerrilla llamaba, a través de su propaganda socialista, el Estado imperialista, el Estado opresor, el Estado oligarca. Y en la mitad siempre estuvimos nosotros, la Colombia de a pie. La guerrilla comenzó a matar gente desde hace muchísimo tiempo porque no colaboraban con ellos y se crearon producto de estas formas complicadas de avance político y filosófico los grupos paramilitares. Desde entonces se están matando guerrilleros y paramilitares y en la mitad otra vez la población civil. Pues bien, después del acuerdo de La Habana del 2016, al cual Colombia le dijo que no y al cual lastimosamente el presidente Juan Manuel Santos de ese entonces impuso, se generó una división muy coyuntural en la Colombia que la gente conoce. La gente ha escuchado a Shakira, a Carlos Vives, a Silestra de Bangón, pero no entienden que hay una Colombia por dentro que no está unida, que es muy dividida. Esta camiseta amarilla tiene realmente una franja en la mitad de una Colombia que apoyó ese acuerdo y de una Colombia que no apoyó ese acuerdo. En ese entonces, en el 2016, esa Colombia que apoyó el acuerdo salió a la calle de manera pacífica, acuérdate que estamos en el gobierno de Juan Manuel Santos en ese entonces, a exigir que se respetara el acuerdo y a hacer marchas y a levantar pancartas y a prender velitas y lo estuvieron durante días en la calle para legitimar a través de esa movilización popular el acuerdo al cual la gente le dijo que no. El presidente Juan Manuel Santos justificó su accionar de darle la espalda al pueblo colombiano, al que votó, basado en las marchas, en lo que la gente decía a través de las marchas. Esa gente que salió a marchar en ese entonces estaba acusando a los que votaron no de guerreristas, de ser los dueños del fusil, de la gente en contra de la paz. Además, esa misma gente, Sergio, está hoy en la calle protestando de nuevo. Porque tienen un gobierno opositor que necesitan tumbar en el 2022, que necesitan sacar del camino en el 2022 para poder poner en la casa de Nariño a alguien que les cumpla, ¿no? Es más complejo que este discurso político que estoy comentando. Es un tema económico. Colombia, producto de la pandemia, no solamente se ha enfrentado a lo que la gente ya conoce, que es el desempleo y la pobreza, se enfrenta a un déficit enorme, enorme, y a una deuda enorme. Sí, es el primer país de Latinoamérica que salió con el tema de la reforma. Seguramente no debía haberlo hecho en su momento, pero esta Colombia que le dijo sí al acuerdo de paz en el 2016, solo necesitaba una excusa, porque ya venía conectada con este estoy inconforme contigo, Iván Duque, desde el 2019. Lo que pasa es que la pandemia se desatravesó. El que tenga Google puede buscar protestas 2019, diciembre, Colombia, y antes del COVID ya había esta Colombia, estaba incendiando el país, con otra excusa, totalmente diferente. Sí. Ya estaba sucediendo. Entonces lo que está pasando ahora es una mezcla de muchas cosas. En una licuadora metimos socialismo, indignación, pobreza, desempleo, y lastimosamente es Iván Duque el que tiene que resolver. Hay definitivamente un descontento por parte de la población. Es nógico, pasa en todas las naciones del mundo. Hay descontento con lo que pueda, en todo caso, aplicar o no un gobierno, en este caso el gobierno de Duque. Es nógico que haya este tipo de... Pero una cosa es la movilización como tal y otra cosa es el vandalismo que hemos visto. Y yo te quiero preguntar, ¿realmente crees que sí hay infiltrados en estas manifestaciones? Infiltrados como han informado, como han dicho, que aseguran que estos infiltrados vienen de otras partes del mundo? Sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna. Nuestras marchas pacíficas han sido un éxito. Hasta que algún violento comienza a generar disturbios y a provocar a la fuerza pública. ¿Qué hay en el ambiente? En el ambiente hay de que el ESMAD, que es el escuadrón antidisturbios de la policía, es el que siempre está oprimiendo a la gente. Eso no es cierto. El que ha estado en una marcha en Colombia... Perdóname que te agarre y te ataje allí, Osvaldo, pero sí hemos visto acciones excesivamente violentas por parte del ESMAD. Porque hay videos que así lo evidencian. Y lo que tienen que evidenciar esos videos es justamente contra qué tipo de población es la que se está generando ese antidisturbio. Justamente a la que está generando disturbios. Y puedes ver también a civiles que no deberían estar armados, armados disparando a la policía de frente. Y puedes ver también a muchachitos de 18 y 19 años incendiando policías en los centros de atención inmediata. Entonces, sí, yo entiendo. El ESMAD no debería estar en las manifestaciones civiles. Eso ya pasó. Claudia López lo dijo en estos días. La alcaldesa de Bogotá dijo, hemos logrado que el ESMAD no esté en las manifestaciones en Bogotá. Pero ayer tuvo que sacar al ESMAD, por ejemplo. La misma alcaldesa que los sacó en alguna oportunidad, tuvo que llamarlos porque es que ya se vuelve incontrolable. Esta gente que llega a saquear cuanta cosa existe, esta gente que llega a quemar el transporte público para poder sabotear la movilidad de una ciudad, es bien complejo. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en Cali. En Cali, el tema del paro no solamente está generando un movimiento nacional de indignación, sino que está generando demasiadas pérdidas económicas. La leche se está pudriendo. La carne se está pudriendo porque los camiones que iban llegando a abastecer a las ciudades, toda esa comida se está dañando. Y eso lo que genera es ruido, ¿no? Ruido. Crisis, crisis, desabastecimiento. Y el desabastecimiento lo que va a generar es más descontento, mucho más descontento. La tasa de desempleo, Sergio, de Colombia en este momento está llegando al 20%. Estamos hablando de más de 10 millones de personas que están hoy sin trabajo producto del COVID, que están hoy a punto de perder su hogar sin la oportunidad de decir, hey, hay una solución para esto. Por supuesto que es una bomba de tiempo y esto va para largo, Sergio, va para largo. Por supuesto que hay excesos y a toda costa deben ser condenados. Nunca la fuerza pública, ni el ejército, ni la policía deberían empuñar un arma contra el pueblo de paz, el pueblo de bien. ¿Cuándo tienen que hacerlo? Cuando ven a alguien que tiene cara de guerrillero urbano levantando un arma frente a otro, incendiando el país o, como yo lo he llamado, generando terror en la población. Si tú sales a la calle y no generas terror, no ha pasado nada. Mira, la oposición de Juan Manuel Santos marchó durante ocho años y nunca se rompió un vidrio en ese entonces. Y marchamos todos los años, todos los abriles. Nunca pasó nada. Desde que comenzó el gobierno Iván Duque y la oposición de Duque comenzó a protestar, porque tienen todo el derecho de hacerlo, se incendió el país. Cada vez que hay una protesta, se incendia el país. Ajá, ¿y esto por qué? ¿Qué crees tú? ¿Que Santos está detrás de esto? Parte de lo que acabas de comentar justamente tiene que ver. Hay una infiltración ideológica en esos movimientos. Ideológica desde las FARC, que entendieron que la lucha era diferente, que la guerra era diferente, ahora entraron a la academia. Tú no puedes llegar a una universidad pública en Colombia con la fuerza pública. Sergio, un policía no puede pisar la universidad nacional. No puede. No puede. No puede pisar la universidad distrital. La fuerza pública, el ejército no pueden entrar. Eso es territorio dedicado a la ideologización filosófica comunista, socialista. Ya ha pasado durante años. Entonces, más allá de Santos... Ah, pero ¿qué tiene que ver Santos con todo esto, Faldo? Disculpa. Bueno, Santos es una ficha ideológica de todo un proceso político que está hoy en día buscando la forma de sabotear el gobierno de Iván Duque para que en el 2022 la Casa de Nariño sea retomada por esta agenda socialista que pretende, ¿por qué no, llevar a estos personajes al gobierno? ¿Pero Santos es socialista? Santos es muy progresista, muy progresista, tan progresista como estar a punto de, como lo pasó en el 2016, entregar las banderas políticas de una nación a los socialistas de la parte. Yo soy de los que se atreve a creer que Santos, a pesar de ser lo que diga que es, elitista, clasista, ¿por qué lo es? Sangre azul, política colombiana. El tipo tiene una marcada tendencia socialista en su discurso populista. A ver, lo que está ocurriendo ahora, he leído comentarios que aseguran que le estaría allanando el camino, el terreno a una posible presidencia de Gustavo Petro. ¿Crees que esto es factible? ¿Lo ves? ¿Lo visualizas? Porque cada vez, gracias a Dios, el día de ayer fue un poco más tranquilo. Hemos visto noches de mucha violencia, presidencia de, bueno, altamente peligrosas. Te pregunto, ¿crees que efectivamente esto esté allanando ese terreno para que Petro llegue al poder? La verdad. ¿Qué peligrosaría? ¿Qué representaría para Colombia un gobierno de Gustavo Petro? La verdad, Sergio, es que Petro es la extrema izquierda colombiana. Esa es la verdad. Y si en algún momento el país decidiese balancearse hacia la extrema izquierda, hacia el extremo socialismo, el candidato es Gustavo Petro. Hay mucha gente dentro de sus propias bases centroizquierdas que lo resisten, porque hay muchos intereses políticos y hay muchos otros candidatos antes de la extrema izquierda. Pero sin duda alguna sería un riesgo enorme para la democracia colombiana, porque Petro fue un alumno ideológico de Hugo Chávez Frías, alumno ideológico. Él y todo su movimiento político, tú nada más lo escuchas y estás escuchando a la misión Sucre Hablar, a la gran misión Vivienda Venezuela, estás escuchando a la misión Negra Hipólita, a toda esa gente de la misión venezolana, para que la gente lo pueda comprender, en el discurso de Gustavo Petro. Por supuesto que es un discurso que está basado en verdades, tampoco es que el tipo es un mitómano. Está basado en verdades. ¿Cuáles verdades? Hay una desigualdad muy grande en Colombia, pero que viene arrastrándose de muchos años, de decenas de años, a una inequidad enorme, una falta de oportunidades que hasta el momento hay una generación que le va a sacar cuentas al gobierno de turno, al que sea, al que sea, por supuesto. Sin duda alguna va a ser un peligro para la región, creería yo, porque si Gustavo Petro llega a ser presidente de Colombia en mayo del 2022, o en junio, en segunda vuelta del 2022, al régimen chavista no lo saca nadie de ahí, porque la gente tiene que comprender que así como en Venezuela el negocio o la fuerza de la divisa estaba en el petróleo, en Colombia está en el narcotráfico. La fuente de financiación de toda la estructura económica del país está en la coca. ¿Qué sucede? Que si Petro llega allí, olvídate de Catatumbo, toda esa franja del Catatumbo del norte de Santander va a ser sembradío y todo un corredor de exportación de cocaína por cuatro años. Ahora, no obstante, también he leído que Colombia nunca se ha orientado hacia una tendencia izquierdista y que efectivamente no sería un Petro que pudiera llegar al poder en Colombia. Pero sí definitivamente esto le hace temblar el piso al presidente Duque, al uribismo, yo veo que definitivamente... Ocho millones sacó Petro en la última elección, Sergio. Ocho millones sacó Petro en la última elección. Es delicado, es muy delicado. O sea, Petro estuvo a punto de ganar la elección en el 2018, a esto de ganar la elección en el 2018, muy cerquita, muy cerquita. O sea que si hay una Colombia que quiere petrismo, si hay una Colombia que quiere socialismo, hay en ese momento miles de memes inundando las redes sociales de los venezolanos que dicen, ¿y ahora cuándo me voy? El venezolano lo entiende, porque el venezolano ya vivió ese proceso. Ven a Petro y ven... Aquí hay una voz socialista que se está levantando con fuerza, claro que sí. Es un gran peligro para la democracia colombiana. O sea que si en el próximo proceso electoral no se levanta un verdadero líder, digamos, de una centro-derecha, Petro sería... Inequívocamente. Inequívocamente. La base social colombiana va a escoger a Gustavo Petro. La base social colombiana. Y con todo esto que le está corriendo al presidente Duque, ¿ves alguna figura? Que se erija, que se levante. Hay que hacer un gran consenso nacional. Lastimosamente, creo que Petro va a tomar mucha ventaja, no solamente por ser Petro, sino porque hay un movimiento anti-uribista muy profundo también en el país. Entonces, la gente no va a votar por Petro solamente por Petro. Va a votar contra toda la historia uribista. Entonces, lastimosamente, o sea, por eso iniciaba esta parte de la conversación con... Si Colombia decide ir hacia ese extremo de la balanza, y creo que justamente está llegando a ese extremo de la balanza, inequívocamente el candidato es Gustavo Petro. ¿Crees que el expresidente Uribe le ha hecho daño al gobierno de Duque? No, 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 no. Al contrario. Creo que le ha ayudado, creo que le ha ayudado a... Pero el expresidente Uribe también ha sido muy criticado con sus comentarios. Por supuesto, porque de alguna u otra forma representa a esa otra Colombia, ¿no? A la Colombia que emprende, a la Colombia que tiene negocio, a la Colombia que sale a trabajar todos los días de 8 a 5. El presidente Uribe es esa figura que ha estado salvaguardando aquel que tiene finca, aquel que tiene casa, aquel que tiene un apartamento, aquel que tiene su carro, aquel que no tiene que agarrar taxi necesariamente para ir a su trabajo. Entonces, siempre va a haber una Colombia que va a estar indignada con esta situación. Y es normal, es normal. Tú vas a escuchar cosas del presidente Uribe buenas, malas, feas. Él ya está acostumbrado a eso. Mucha gente está exigiendo su retiro, mucha gente está exigiendo su renuncia, su renuncia al ámbito político. Sin embargo, en este momento estamos con el presidente de Duca al Frente justamente por recomendación del uribismo. Yo creería más bien que ha sido el duquismo. ¿Tú eres uribista? Sí, sí, por supuesto. No, yo lo sé por lo que te he visto decir. Pero mira mi detalle. Pero mira mi detalle. A pesar de ser uribista, no creo que sea tan duquista. Entonces, hay duquismo que no necesariamente es uribismo. Y viceversa, hay uribismo que no necesariamente es duquismo. Otro día tendríamos que sentarnos a hablar de Duque. Cuando Duque llegó al poder, en el 2018, yo estoy haciendo un video al respecto, el primer discurso de Iván fue voy a gobernar sin espejo retrovisor. O sea, sin ver hacia atrás. Y yo creo que ese fue el peor error que hizo Iván. Porque Iván mantuvo sobre, dentro de su catálogo de ministros, a ministros santistas. Entonces, gente que políticamente era adversaria, ideológicamente adversaria o ideológicamente contraria a su manera de gobernar, él lo sostuvo en el poder. Hoy eso le está pasando factura. Lo que está sucediendo en el país hoy contra el gobierno de Iván Duque es por no ir con las banderas que lo eligieron. Las banderas que eligieron Iván fueron las banderas uribistas. Por supuesto que él tiene que gobernar para todos, pero tiene que gobernar con los suyos. Y no gobernó con los suyos. Gobernó con su grupo de cercanos, por supuesto, pero cuando tuvo que ejecutar su plan de gobierno, ejecutó su plan de gobierno con gente políticamente contraria a sus ideales. Es decir, con gente anti-uribista. Hay un odio muy profundo, Sergio. Anti-uribista a nivel global. Odio. Y ese odio es lo que va a poner presidente en el 2022. El mal gobierno, lo digo con toda sinceridad, a pesar de ser unidista, como te decía ahora, Iván Duque ha tenido muchos tropiezos, le entregó, recibió un gobierno terriblemente quebrado, con un posconflicto muy costoso. No se ha sabido manejar la situación. Además de eso, sumaré la pandemia, la oposición que ha sido implacable con él. Todos esos elementos van a sumar, esto que está pasando este año, por ejemplo, a lo que va a suceder en el 2022. Yo creo que los ojos de nosotros tienen que estar montados en el 2022, porque lo que dice el comentario es cierto. El pueblo de Colombia está indignado. Lo que pasa es que, Sergio, ese pueblo es pacífico. Nosotros somos gente de bien. Nosotros somos gente de bien. ¿Qué pasa? Que el infiltrado sí es el que levanta la piedra, levanta la bomba, levanta la molotov y genera la provocación para que se generen estos asuntos. Yo no creo que nos están matando, como dice la narrativa socialista que está en la calle. Yo creo que nos estamos matando. Y tenemos que pararle ya a esa violencia. Y quiero llegar a eso. ¿Cómo crees, Osvaldo, que se puede acabar esta situación? En principio, estamos viviendo momentos difíciles. Está la violencia en la calle, están estos enfrentamientos. ¿Cómo se va a acabar esto? Porque tiene que acabarse. Dentro de un año, Sergio, cuando pase la primera vuelta, tengamos esta misma charla. Cuando gane la izquierda colombiana en Colombia y el país se aplaque. Ahora lo acabas de preguntar. ¿Cuándo se va a acabar? Creo yo, en la práctica, además de lo romántico, que esto se va a acabar cuando un gobierno de izquierda llegue al poder. ¿O sea, lo da por hecho? Sí. Sí, lastimosamente sí. Sí, sí. Esos ocho millones de petro hoy no son ocho millones. Fácilmente son catorce millones de gente que va a salir a la calle a votar. Y las otras fuerzas políticas tienen que esforzarse muchísimo. Porque lastimosamente tenemos un mal precedente, que es el gobierno Iván Duque. Y las otras fuerzas políticas tienen que ir a la calle a la calle a la calle.